...en información local, son 118 las colonias de Monterrey que están en riesgo medio y alto de presentar problemas de criminalidad por número de jóvenes involucrados con las drogas. Eso lo dijo Adrián de la Garza, candidato a la alcaldía por la coalición Alianza por tu Seguridad, al anunciar la creación de cinco centros para el control y tratamiento de las adicciones ante vecinos de la colonia de burócratas municipales de la Garza, firmó su octavo acuerdo, el programa de prevención y atención a las adicciones como parte del plan estratégico de seguridad para Monterrey que dio a conocer hace algunos días, donde uno de los apartados es el rescate a los jóvenes e incluye 50 mil becas para que estudien preparatoria, universidad o carreras técnicas. Los cinco centros propuestos, explicó, de la Garza contarán con personal especializado para brindar servicio médico, psicológico y hasta psiquiátrico, ya se tiene un grupo de expertos conformando en detalle el proyecto.